Música Tido Movimiento de la Unidad Costeña Firma Alianza con Partido Ciudadano por la Libertad Comité de Presos Políticos reacciona a visita del Comité Internacional de Cruz Roja a cárceles del país Música Informe de Tránsito registra 17 fallecidos y 57 lesionados en la última semana Música Según datos brindados por el concejal opositor Salín Figueroa, la Alcaldía de Managua en su informe de ejecución anual del año 2020 Detalla que obtuvo 4.975 millones de córdobas en ingresos ordinarios y extraordinarios Es decir, 60% menos de lo previsto a inicios de ese año Música Música